Tan solo con mirarte me di cuenta Que el brillo que tus ojos me entregaban ya no está Tal vez por no cuidarla nuestra estrella nos dejó Un vacío infinito entre tú y yo La calle fue quedándose vacía Solo quedan fantasmas de amarillo y sal La risa, nuestros besos, las caricias y el amor Hoy solo son desiertos de dolor Háblame de una vez, dime que puedo Que nada está perdido amor Deja entrar en tu cuerpo el sol Muéstrame que el camino aún no llega al final Háblame de una vez, dame la fuerza Para pedirle al viento que vuelva a encender la llama Trayendo esa sonrisa amor que me iluminó Propongo que cambiemos nuestros días Pensando de que el tiempo nunca mira para atrás Y en ese nuevo cielo tan grande como el perdón Que el tiempo no apague su calor Háblame de una vez, dime que puedo Que nada está perdido amor Deja entrar en tu cuerpo el sol Muéstrame de una vez, dame la fuerza Para pedirle al viento que vuelva a encender la llama Trayendo esa sonrisa amor que me iluminó 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 Gracias por ver el video.